Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi Hoy vamos a ver acariciar la cola del gorrión Vamos a ver el movimiento y vamos a ver las distintas partes que tiene Así como cuál sería la utilidad teórica del movimiento El primer movimiento, Peng, la energía que hincha Li, la energía que cede Chi, la energía que clava Y dan la energía que primero hunde y luego desenraiza Bien, vamos a trabajar con Marcos Las aplicaciones de estas cuatro primeras puertas de energía Tira un puñetazo circular Peng, la energía que hincha La otra vuelta No, aquí, eso es Bloquearíamos con el antebrazo al codo Para que no hubiera recorrido Y la otra mano repelería en el pecho En la forma lo hacemos aquí Li, la energía que cede No tiro de él Eso no lo hacemos en Li Únicamente cedemos Lo que él entre es lo que avanzará Mantengo con Peng para que no me coma distancia Y le dejo pasar Chi sería la energía que clava Una vez que he ganado la posición Chi, clavo Ahí En la cadera En cualquier parte Sería clavar mi energía dentro de su cuerpo Y Ann sería primero romper el agarre Y luego repeler Otra opción para Ann sería Hundir Dejando la cabeza en medio Muchas gracias Marcos Como veis Las aplicaciones No las estamos enseñando De cara a la defensa personal Sino entender Qué es lo que estamos haciendo Con los movimientos Espero que os resulte interesante Y os haya gustado este vídeo ¡Gracias!